Luto en la televisión. Adiós a Linda Carson, famosa actriz. Linda Carson, quien protagonizó el clásico de los 90 Honey, I blew up the kids, falleció después de su batalla contra la esclerosis lateral amiatrófica. Carson tenía 76 años al momento de su deceso. La comunidad de actores se está de luto con el fallecimiento de la querida actriz de personajes Linda Carson a los 76 años de edad. La actriz pasó a la pantalla chica en 1976 con su primer papel televisivo como la doctora Janet Cottrell en Website Medical. Carson apareció numerosos papeles de televisión incluidos Cincinnati, Show del Miedo y Mr. King, Hermanos y mis dos papás. La actriz también protagonizó infinidad de películas, hizo parte de varias series y novelas televisivas y también hizo teatro. Le sobreviven su esposo James Hart, su hermana Janet Carson y su hermano James Halley Carson y cuatro sobrinas y sobrinos. Nos unimos a la pena que embarga a la familia, rogando por la pronta resignación y el descanso eterno, paz en su tumba.